En algún lugar de la Vía Láctea se encontraba el planeta Vergita. Este planeta fue colonizado por una especie invasora llamada Saiyajin, una raza de guerreros con un potencial enorme para la batalla. En el año 737 acaba de nacer un niño llamado Kakaroto. Mientras tanto en el planeta Kanasa se libraba una batalla por el dominio del planeta. Estos mexicanos gigantes se llaman Osaru. Son la transformación de los Saiyajines al observar la luna. Su poder se multiplica por 10. Los monos arrasaron con los pescaditos que protegían el planeta. Totepo, Pampukin, Celipa, Toma y Bardock, el padre de Kakaroto, son los Saiyajines que conquistaron Kanasa. Ya acabamos con los seres de este odioso planeta. ¿Por qué no vas al planeta Bellita para ver cómo sigue tu hijo? No tengo por qué ir a ver a un guerrero de clase baja. Los soldados se encargan de conquistar planetas para venderlos después. En su momento de tranquilidad, un pescado se levantó de los escombros. Ese golpe activó el efecto secundario de las premoniciones. El pescado se vengará de Bardock, mostrándole visiones del futuro, de cómo su raza se extingue, al igual que la del pescado. Espero que sufras con esas terribles premoniciones dentro de tus sueños. ¡Ya cállate! Mientras tanto, en el otro extremo de la galaxia, el planeta Freezer número 79, es el lugar donde se fabrican armaduras y rastreadores para los soldados. En la sala de entrenamiento, el príncipe de los Saiyajines de 5 años, Bergueta, se verguea a unos Saiyajines durante su entrenamiento. Esto enorgullece a su compañero Nappa. Por otro lado, en el mirador se encontraba el emperador del universo, junto a sus dos guardaespaldas. Charlaban sobre la situación actual del ejército, hasta que fueron interrumpidos por el principito. ¿Qué quieres, mocoso? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Señor Freezer, solamente vine a despedirme porque me iré a otro planeta. Mi querido Bergueta. Claro, te doy permiso, pero con una condición. No quiero que regreses hasta que hayas aprendido a ser... Oh, Merwing. Gran Freezer, ¿cómo puede...? Días después del ataque del pescado, Bardock está a punto de salir de la cámara regeneradora. Cuando los Saiyajines reciben heridas mortales y se recuperan, reciben un Senkai, una habilidad que potencia su nivel de pelea. Los camaradas se adelantaron para conquistar el planeta Myth, mientras que Bardock empezó a tener premoniciones del futuro. Aún así, él no está interesado en la vida de su hijo, por ser un guerrero de clase baja. Los Saiyajines se dividen en clases. Baja, media y alta. El nivel de pelea con el que nacen determina su clase. Kakaroto solo tiene... Solo tiene un poder de pelea de dos. Ese nivel hace que Bardock se vaya al planeta Myth por cigarrillos. ¿Por qué vinieron a atacarnos? Son muy persistentes los malditos Saiyajin. El escuadrón de Dodoria recibió una orden directa del emperador. Y es la erradicación total de los Saiyajin. Esto porque su raza puede ser una potencial amenaza en el futuro. Si los guerreros siguen con vida, podrían incrementar notablemente su poder y unirse para derrocar al emperador. Lastimosamente, Bardock llegó demasiado tarde. Su nivel de pendejo es impresionante. Debe ser un pendejo de clase alta. ¡Toma! Toma le informó de la situación. Y como última voluntad, le encargó que vuelva de inmediato al planeta Brigitte para alertar a todos los Saiyajin de la traición de Freezer. Así que son ustedes. El siguiente en morir serás tú, gusano. ¡No! ¡No te vayas a confiar! ¡Ataquemos! ¡No te vayas a confiar! ¡Aaah! 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 ¡Dice que no vete a pelear! ¿Qué está pasando en un beso? ¡Espere aquí! ¡Aaah! ¡Oso de mierda! ¡Aaah! 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 Bardock con la ayuda de este payaso de rojo se petatearon al escuadrón de Gordoria. Así que el mismo cerdo rosado tuvo que barrerse al Saiyajin con un rayo láser oral. Gordoria fue a reunirse con el emperador. Por suerte los cuerpos de los compañeros de Bardock amortiguaron el ataque. Mientras tanto en la sala de eyección prepararon una nave para Kakaroto. A los de clase baja se los manda planetas con muy poco peligro de supervivencia. En este caso los doctores encontraron un planeta fácil de conquistar en el sistema solar. Bardock vuelve al planeta Vergita y se topó con el OVNI de Freezer. Y también se cruzó con la nave de su hijo. Cuando Bardock llegó, los guardias le dijeron que mandaron a Kakaroto al planeta Tierra. Esto lo alertó porque confirmó que sus visiones del futuro sí son verídicas. Y entre esas visiones está la destrucción del planeta Vergita. No queda mucho tiempo para que el OVNI llegue a la órbita del planeta. Bardock a duras penas llegó con los Saiyajines. Y les dijo que su escuadrón fue eliminado por los soldados de Freezer. Lastimosamente. Estos monos lo tacharon de loco, haciéndose la burla e ignorando todo lo que les dijo. ¿Tacharon lo que dijo? ¡Malditos sean todos! ¡Ya no se los pediré! Que todos ustedes se vayan al infierno por incrédulos. A pesar de que su propia raza le dio la espalda, él decidió defender el planeta. ¿Eres tú, Kakaroto? ¿Eres tú, Kakaroto? Ahora para que Freezer no destruya el planeta, me la voy a coger. ¡Qué listo que sos, Bardock! Bardock no fue el único que estaba harto de las órdenes del tirano, y en secreto se formó una rebelión comandada por el rey de los Saiyajines. El problema es que el poder de Freezer es gigantesco comparado con ellos. Al final, el escuadrón fue eliminado durante su misión. Mientras Bardock se acercaba, la nave desplegó a los soldados de Freezer. Soldado cabrón, quiero que abras la ventanita de arriba. Pero los soldados aún no han terminado. Sí, señor. Lo que usted me ordena. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Frizer! 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 ¡Sal de tu nave! ¡Frizer! 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 Esta será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta. Y también cambiar mi destino, el destino de Kakarotos. ¡Frizer! ¡Frizer! ¡Será su fin! ¿Qué hizo? Expansión de Damiro. ¡Me ochicó! ¡Tiene! ¡Frizer! ¡Aaaaaaaah! ¡Tolores! ¡Frizer! ¡Soldado Karek! 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 Bardock dejó este mundo con una sonrisa, sabiendo que su hijo será el que se culeará al emperador en el futuro. ¡Soldado Karek! 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 ¿Qué es esa cápsula tan extraña? Enfoca, quiero observar. Es un chiquillo de esos Saiyajin. Se dirige a un planeta muy lejano llamado Tierra. ¡Lo vamos a derribar! Ese error lo cometió Freezer. Ahora dejen que él se haga cargo. Ese no es nuestro problema. Freezer sigue siendo descuidado. Mientras tanto en otro planeta, al principito le informaron que el planeta Verguita fue destruido por un meteorito. Aunque esto le valió madres a Verguita. Acción. Hola, muy buenas. Hemos venido aquí al caos. El abuelo Zongoanda. Encontró al niño y lo bautizó con el nombre de Dragon Ball. El anime que es el hijo de padre Kaisen. Fin. Perros, esto fue el especial de televisión de los 90. Recuerden que no es una ova o película. Esos son formatos diferentes. El especial de televisión se estrena obviamente en la tele. Y su duración es entre 20 o 40 minutos. Por eso es especial. Y ahora continuemos con la ova de Bardock del 2011. Esta sí es considerada una ova porque fue estrenada en el formato de DVD o Blu-ray. Esta es una historia que nadie conoce sobre un guerrero legendario. ¿Por qué diablos nos has atacado de esa manera? Pobre ingenuo. Ustedes los hayajins solo han sido. Ok, esta ova no lo mandaron a doblar. Pero sí tiene un fan doblaje. Al investigar quienes dieron su voz parece que fue doblado en Venezuela. Además que nos hicieron el favor de traer a José Labad y a Gerardo Reyero. Para el doblaje. Simplemente quiero deshacerme de todos los hayajins. Junto con el planeta Vegeta. El congelador no solamente eliminó a los tallarines por su posible rebelión. Sino que hay una leyenda que dice que cada mil años aparece un super tallarín. Con un poder inmenso. Freezer le tenía fe a esa leyenda. Y por eso se barrió al planeta Brigitte. Bardock despertó milagrosamente después de tragarse un sol. Él fue encontrado en el bosque por Berri. El hijo de Ipana. Los dos auxiliaron a Bardock sanando sus heridas con un líquido que se utiliza en la máquina regeneradora. El Pana mencionó que se encuentran en el planeta Plant. Esto desconcierta a Bardock. Porque resulta que Plant era el nombre original del planeta Brigitte. Antes de que sea invadido por los Hufurus. Y después por los Saiyajin. Lo que significa que Bardock viajó en el tiempo mil años antes de la destrucción del planeta Brigitte. Sí, esto es una completa fumada. Y lo peor es que nunca explican cómo se logró esta madre. A los escritores les dio flojera inventarse una excusa para viajar en el tiempo. Los fans lo justifican diciendo que supuestamente justo en ese momento hubo un agujero de gusano. Que lo hizo viajar al pasado. Y también mágicamente la armadura de Bardock se regeneró. Al rato llegaron unos soldados al pueblito para conquistarlo. Pero Bardock se vino sobre ellos. ¿Acaso pretendes desafiarnos? ¿Eh? ¿Eh? ¡Niñitos! 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 Bardock se fue a vivir a una cuevita. Y Strawberry la aplicó la de Trunks con tapión. O sea que fue detrás de él llevándole comida y medicina en agradecimiento. Al principio Bardock se hizo al difícil mandando a la chucha al niñito. Pero con el pasar de los días se hicieron amigos. Diez días después de la desaparición de los soldados. El ovni de un pirata espacial llegó al planeta Planck. Para saber del paradero de sus soldados. Es un poco tedioso tener que lidiar con esa clase de sujetos. Pero será una ocasión para que yo, el Grand Child pueda divertirme. Child y sus soldados llegaron para apoderarse del planeta. Pero Berry fue directo con Bardock para rogarle que los ayude otra vez. Al Saiyajin no le interesaba la vida de los planteños. Hasta que recordó como se petatearon a sus camaradas. Y le nació la empatía. ¡Los mataremos a todos! ¡Eres un maldito! Por cierto, la medicina que usabas ahora. Quiero que me entregues toda la que tienes. ¿Bardock? ¿Bardock? El sujeto que mató a Toby guía viral. ¡Freezer! ¡Maldito! Child es un antepasado de la raza de Freezer. Por eso tiene un aspecto similar. Bardock debe tener miopía porque como chingados lo va a confundir con el congelador. El enano se la metió a El Pana y también se barrió a Berry. Esto encabronó a Bardock y empezó a liberar una gran cantidad de energía. Los Saiyajin que crecen en un ambiente calmado y tienen un duro entrenamiento pueden producir células S. Estas células al ser detonadas por la ira teñirán el cabello del Saiyajin con un color dorado. Otorgando así la transformación del Super Tallarín. Este poder multiplica por 50 el poder del estado base. Debo admitir que eres bastante homosexual. ¿Qué? ¿Acaso eres homofóbico? Prepárate, putito. ¡Maldición! ¡Muere junto a otro planeta planeta! ¡Muere Marisol! Parece que Child no resiste más de un cañón espiritual. Antes de irse con el enmadallo, el enano pidió que le informen a su clan que se cuidan de un guerrero con los pendejos dorados. Entonces, esto fue lo que originó la leyenda del Super Saiyajin. Al final Bardock se fue caminando estando en Super Rain. Rehaciendo su vida y embarazando a las planteñas. ¡FIN! Ok, para terminar tengo que aclarar algunas cosas. Porque seguramente en los comentarios estará el Capitán Oviedades. Tanto el especial como la OVA no son canon, o sea que nunca pasaron. El especial de televisión lo único que tiene de canon es cuando Bardock es barrido con el planeta Vergita. En el manga el papá de Kakaroto fue completamente descrito. Con una versión menos esencial, algo más blandita. La famosa leyenda del Super Saiyajin no fue originada por Bardock, sino por Yamash. Y la tremenda fumada que se mandaron con el Super Tallarín de Bardock. No puede ser. Ahora resulta que por vivir 10 días tranquilos en una cuevita y entrenar sin una habitación del tiempo o una máquina de gravedad. Mágicamente ahora te puedes transformar en Super Tallarín. Con rayitos de la fase 2 y sin tener la cola dorada. Ya no se esfuerza nada. No soy de resumir Dragon Ball, pero si quieren el segundo especial de televisión. Pues pido la cantidad numérica de unidades de poder de 20 mil likes. Eso sería todo. Los quiero mucho y ¡Nos vemos!